Tardo o temprano, la verdad se tiene que saber. ¡Los genios! ¡Porque la esencia nunca puede! ¡Seguimos creando! ¡Gernos Alarcón y su grupo, ¡Los genios! ¡Ajá! ¡Vive la vida! Tranquilamente esperé este momento Porque sabía que algún día iba a llegar Las mentiras nunca duran para siempre Tarde o temprano, si tiene que saber Todas las mentiras que dijiste ante la gente Tarde o temprano se iban a saber Ahora yo río, después que he sufrido Porque al fin pagarás el tormento que he vivido Ahora yo río De cómo me ha ido Sin obviar ese caso Tengo a Dios como testigo De cuántas veces has mentido ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡La Pluma Record! ¡Perú! Tranquilamente esperé este momento Porque sabía que algún día iba a llegar Las mentiras nunca duran para siempre Tarde o temprano, si tiene que saber Todas las mentiras que dijiste ante la gente Tarde o temprano, se iban a saber Ahora yo río Después que he sufrido Porque al fin pagarás el tormento que he vivido Ahora yo río De cómo me ha ido Sin obviar ese caso Tengo a Dios como testigo De cuántas veces has mentido Solo Dios sabía Cuánta injusticia había Pero hoy ¡Me han devuelto la vida! Ahora yo río Después que he sufrido Porque al fin pagarás El tormento que he vivido Ahora yo río Ahora yo río De cómo te ha ido Si obviar es pecado Tengo a Dios como testigo De cuántas veces has mentido Rumba a los quince años La potencia creativa La pluma dorada Llora Pero como llora Por mentirosa Adiós Tilocha Ya fuiste Escúchenme pues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!